¿Qué es lo que están estudiando y evaluando autoridades de CGPlan en relación al impacto económico que ha dejado el paso devastador de ETA y OTA? Las tormentas que han afectado no solo a Guatemala, sino que a Centroamérica, y esto tiene que ver mucho con las exportaciones y todo esto. Daniel Collín está con nosotros y nos amplía la información. Daniel, buenos días. ¿Qué tal Axel? Muy buenos días allá en Estudios y Amable Televidente, en efecto, y es ¿cuánto es el costo o impacto económico, social, macroeconómico que está registrando, que registró el paso de la depresión tropical ETA e IOTA en nuestro país? Al respecto, autoridades de CGPlan indican que el estudio, el informe se tendrá a más tardar a finales de noviembre o principios de diciembre, en donde ya se están enviando los informes correspondientes por parte de los distintos ministerios. Esto fue informado por autoridades de CGPlan. Ya estamos en la tercera semana de la realización de la evaluación de pérdidas, daños y costos adicionales. Este es un proceso que CGPlan realiza tras cada emergencia. Ya llevamos cuatro evaluaciones desde 1996 con el huracán Mich y las pérdidas y daños ascienden a más de 21 mil millones, lo cual, ya que está de moda el tema del presupuesto, es casi la cuarta parte del presupuesto público que teníamos este año. Entonces, este año hemos tenido bastantes desastres que atender, casi comparados a los que tenemos en esta data histórica que le comento. Porque hemos tenido un huracán, la pandemia, sequías, tormentas, depresiones tropicales. Entonces, todo lo que nos ha sucedido este año y que Guatemala hemos tenido que superar, equivale más o menos a ello. Vamos a tener los resultados a finales de noviembre, principios de diciembre. Estamos corriendo para tenerlos muy pronto. CGPlan, afortunadamente, ya tiene un equipo de expertos capacitado para hacerlo. Tras la erupción del volcán de fuego en 2018, pudimos capacitar este equipo y Cepalo capacitó, vino. Entonces, ahorita no va a ser necesario que Cepal venga a hacer la asistencia técnica. Lo único que van a hacer es que les vamos a enviar los resultados y ellos con su equipo de expertos van a validar estos resultados. Anteriormente, como por ejemplo el fenómeno del volcán de fuego, la erupción del volcán de fuego, pues registró en este caso el apoyo de la Comisión Económica para América Latina Cepal. Sin embargo, en esta ocasión técnicos de CGPlan que fueron capacitados justamente por esta comisión, pues están encargándose de la evaluación, en este caso, de los informes tanto en impacto educativo, costo social, económico, sector ambiental y sector macroeconómico para tener un promedio del impacto que se registró por estos dos fenómenos. Es de resaltar que en los últimos 20 años se ha generado un impacto económico para Guatemala de más de 20 mil millones de quetzales. Es de resaltar también que los últimos fenómenos, por ejemplo, Agatha y Mitch, costaron para el país cerca de más de un mil millones de dólares, lo cual pues es bastante oneroso en termos económicos. Sin embargo, lo que se resalta en esta evaluación que se estará dando a conocer en la primera semana de diciembre son aspectos que se incluyen también, en este caso, el tema educativo. Son algunos aspectos que está evaluándose GEPLAN y que estará dando a conocer más adelante. Posteriormente, este informe también se estará enviando a CEPAL para hacer una coordinación técnica y comparar los resultados que se tengan. Este es mi reporte, compañeros. Allá en Estudios, con imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Ahora bien, Daniel Coín, hablando del impacto económico en las evaluaciones, ellos también se referían a una segunda y tercera fase de evaluación. ¿Cuándo sería esto? Claro, están en la tercera fase en este momento, en donde los distintos ministerios están enviando su informe de daños. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, también la atención que está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social, los informes que está brindando con red en torno a los daños en infraestructura, atención de damnificados, entre otros. Son algunos informes de los muchos que se están recibiendo por parte, en este caso, de CEGEPLAN, en donde los técnicos que ya fueron capacitados por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, pues están generando un análisis para determinar el monto que se registra en tema de daños. Es de resaltar, Axel, que según un informe del Banco Mundial de 2018, establecía que por cada dólar o daño en infraestructura era cuatro veces más lo que le costaba a un país en torno a impacto económico y también en el tema de consumo, por lo cual se hace una referencia de los daños que se han provocado. Según se resaltaba por la cartera de comunicaciones, pues fueron varios puentes dañados en su infraestructura. Es por ello que se evalúa a futuro o se está en análisis incluso de la contratación de seguros, en este caso por daños, para que en el momento que se registre este tipo de situaciones, pues tenga el Estado un nivel de recursos al momento de atención ante este tipo de emergencias. Son algunos parámetros que se están evaluando, Axel, en torno a cuál sería el costo. Recordemos que un fenómeno como estos le ha costado al país en tema económico más de mil millones de dólares. Bueno, gracias, Daniel Coyín, por esa completa información, el impacto económico, para que usted lo tenga en cuenta, y también esta fácil interpretación de los datos. Hablamos específicamente de daños que provocó ETA y también IOTA a su paso, que serán reflejados ya en el mes de diciembre, según los últimos estudios. Ya lo decía Daniel Coyín, están en una tercera fase de evaluación, y por supuesto esto le costará alrededor de unos 100 mil millones de dólares en relación a los costos de impacto económico, tal y como indicaba Daniel Coyín. Esto está en evaluación y posiblemente también ya en diciembre se esté ya ejecutando parte de la solución a este impacto. Pero ahora...